Limpiar el rostro con un poco de agua micelar para asegurar de esta manera que la piel esté limpia y preparada para que llevemos a cabo el facial. El segundo paso es aplicar la mascarilla de café con leche. Necesito mezclar el café y la leche en un pequeño recipiente. De esta manera asegurarnos de retirar las células muertas de la piel del rostro. Debe de ser una aplicación suave y sin presión. De otra manera estaríamos lastimando la piel del rostro. El tercer paso es humedecer una de las toallas con un poco de agua tibia y poner sobre el rostro para abrir los poros y que la mascarilla humectante penetre y humecte mejor la piel. A continuación vamos a limpiar la piel del rostro. En este caso estamos usando jabón para la cara. Y estamos haciendo movimientos circulares para sacar todas las impurezas que puedan quedar aún en la piel. Ya que enjuagamos el rostro, ahora es momento de hidratar la piel con la mascarilla de la avena. Un poco de agua, avena y miel en un pequeño recipiente. Es importante que el enjuague de esta mascarilla sea nada más con un poco de agua. A continuación estamos usando un poco de agua micelar para de esta manera tonificar la piel del rostro. El pepino se corta en pequeñas rodajas y el gel de aloe vera se mete unos minutos al congelador para de esta manera generar un efecto calmante en la piel. A continuación aplicamos el gel de sábila y las rodajas de pepino para de esta manera desinflamar la zona de las ojeras y calmar la piel de cualquier irritación que pueda llegarse a presentar. Ya que ya hemos retirado el exceso de gel de sábila con una toalla y un poco de agua, procedemos a aplicar la crema humectante de nuestra preferencia. Como último pero más importante paso, aplicaremos un poco de protector solar, ya que aunque no tengamos exposición al sol, también las pantallas de nuestros celulares y computadoras llegan a afectar negativamente a nuestra piel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!